Y eso no, tatu No, no, no Hay otro, no? Si, no, ya le vi Hostia, esos trajes de aire, no? Oh, qué guapo eso Uy, usted no se abre Es un traje de aire Hostia Qué cosa, venga Hala A ver, el parapente Tírate Que te grabo Mírale, mírale Ah, pero ese es un pájaro Un hombre pájaro, un hombre pájaro Un hombre pájaro, chaval Hay otro Un hombre pájaro Un hombre más, ¿eh? No pasa No pasa Un hombre qué Un hombre pájaro Gracias por ver el video.